Se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta Brianna Villaovera. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra, colegas asambleístas ecuatorianos. He sido designada por parte de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Inmicroempresa como ponente del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que regula las inversiones de los recursos para proyectos de desarrollo territorial presentada por el legislador Bayron Maldonado el 27 de agosto de 2021, calificada por el CAL y remitida a nuestra comisión el 6 de octubre de 2021, donde se abocó conocimiento y se inició tratamiento el 20 de octubre de 2021. En total, se realizaron 10 sesiones en las cuales se recibieron comparecencias y se realizaron debates sobre el proyecto de ley durante la etapa de socialización hasta la aprobación del presente informe que fue el 10 de agosto de 2022. Se invitaron y fueron recibidos ciudadanos, gremios, organizaciones, actores públicos y privados y también se recibieron aportes por escrito que fueron trabajados por esta mesa legislativa. El presente proyecto de ley se compone de 8 artículos, una disposición general, 4 disposiciones transitorias y una disposición final. Este busca dar respuesta a un problema en la administración de fondos que están destinados a proyectos de desarrollo territorial en zonas donde se encuentran instaladas plantas de generación eléctrica del Ecuador. Como contexto, se debe considerar que la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en enero de 2015, en el inciso quinto del artículo 56, establece que las generadoras de energía eléctrica, no las distribuidoras ni las comercializadoras, y esto es importante a considerar cuando se empiece a debatir este proyecto de ley, de sus superávit deben destinar recursos para proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto. Las empresas públicas, el 30% del superávit, y las empresas privadas y economía mixta, el 12% de las utilidades. En ambos casos, los criterios y periodos de asignación deben de ser determinados por el reglamento, y esto es lo que después termina derivando en los siguientes problemas que busca solucionar este proyecto de ley. El reglamento de la LOSPE, publicado en el suplemento 21 de registro oficial con fecha de agosto de 2019, se establece que los recursos a administrarse por parte de las empresas de generación deben ser administrados por esas propias empresas. Esto, más allá de que se hayan emitido criterios para destino, plazo y formas de las inversiones, riña con la concepción de que cada territorio tiene sus propios gobiernos, que definen con participación ciudadana su planificación y desarrollo. Los recursos del superávit que corresponden no pasan a ser parte de ningún presupuesto público. Estos fondos no van a la caja fiscal, sino que las empresas generadoras administran estos recursos. El dinero no es objeto de control por parte de la Contraloría General del Estado, y para la inversión de dichos recursos tampoco se habla de cumplir con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y los GAT, que son quienes conocen las necesidades y la planificación local, solo pueden ser proponentes del proyecto. Y varios de estos aspectos se intentaron corregir en las reformas al reglamento general que se dieron en noviembre de 2021, y cabe recalcar que esto fue después de la presentación del proyecto. Sin embargo, como sabemos, puede cambiarse en cualquier momento, y por eso el informe considera importante que se deje sentado a través de este proyecto de ley. Y frente a esto, ¿qué es lo que propone el proyecto? Que los recursos para proyectos de desarrollo territorial pasen a ser administrados por los GAT provinciales, las prefecturas, indicando que estos recursos pueden destinarse al mejoramiento de infraestructura, accesibilidad, conectividad y seguridad, el fortalecimiento de las capacidades productivas, primordialmente de riego, el fortalecimiento de las actividades físicas y culturales, y también se dará prioridad a proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas. Y adicionalmente, en este proyecto de ley se recalca que los recursos no pueden ser utilizados en gasto corriente o de preinversión, y también se promueve que se transfieran recursos a los GAT parroquiales para que realicen obras que estimen convenientes. Realmente, los beneficios de este proyecto de ley y los recursos para la ejecución en sí ya existen en la ley. Lo que propone esta reforma es que en vez de que lo administren las empresas generadoras de energía eléctrica, estos sean administrados por los GAT provinciales. Es decir, pasan a ser administrados en territorio, por GAT electos en territorio que cuentan con participación y representación de cantones, parroquias y comunidades. Y como el área de influencia ahora es la provincia, se aplica el criterio de solidaridad, ya que los recursos servirán para toda la provincia, no solo para la zona aledaña a las centrales. Y al ser parte del presupuesto del GAT provincial, ya están controlados por la Contraloría General del Estado. Y al ser recursos administrados por el GAT provincial, deben cumplirse con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Plan Maestro de Electricidad establece que cuenten con 317 centrales en todo el Ecuador, por lo que se considera que esta reforma sí beneficiaría al todo territorio nacional. Y realmente no se trata de algo nuevo, pues en la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica, en su disposición reformatoria séptima, donde se reformó el artículo 56 de la LOSPE, se establece que si la generación eléctrica se produce en la circunscripción territorial especial amazónica, los recursos para proyectos de desarrollo territorial van al Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial, para ser invertidos y asignados de conformidad a dicha ley. Es decir, en la Amazonía estos recursos ya no son administrados por las empresas generadoras. Y el proyecto de ley plantea que esto se generalice en todas las provincias del país. Finalmente, de parte de la Comisión agradecemos las comparecencias y todos los criterios que recibimos, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de la CONGOPE, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Comité de Promejoras del Sector Eléctrico, académicos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y de la Universidad de Loja, así como los colegas asambleistas que nutrieron este proyecto de ley con sus observaciones. Porque lo que plantea es que lo mismo que se ha dispuesto para el caso de la Amazonía se replica en todo el territorio nacional. Eso es que los recursos destinados al desarrollo territorial no sean administrados por las empresas generadoras de energía eléctrica, sino por autoridades locales que conocen de mejor manera la realidad de sus cinco inscripciones, que ostentan con representación política y cuentan con estructuras para que la población tenga una mayor participación, proponiendo que dichas autoridades sean los GAT provinciales. Y finalmente, de parte del Presidente de la Comisión, Daniel Novoa, y de todos los miembros que conformamos esta mesa legislativa, esperamos contar con su participación para mejorar y fortalecer este proyecto de ley que lo que busca es equidad territorial como una forma de justicia social. Muchas gracias.